Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video porque esta vez les traigo las 10 construcciones más grandes del mundo, eh, son las 10 construcciones, no las 10 casas, los 10 edificios, no, 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 10 construcciones para que no se confundan, jeje, bueno, y una vez comencemos. Número 10. Centro Comercial. El Dubai Mall fue inaugurado en noviembre de 2008 y cuenta con 1.200 tiendas, una pista de patinaje sobre lleno, 14.000 lugares de estacionamiento, un acuario y un simulador de vuelo, es más grande que 50 campos de fútbol americano y recibe alrededor de 75 millones de visitantes al año, su construcción costó aproximadamente 20.000 millones de dólares, imagínate un monstruo de esas proporciones, sinceramente yo me cago, pero es que tan grande tenía que ser. Número 7. Restaurante. El Bawabet Dismash Restaurant, perdonen eso, pero es que no me está muy difícil, tiene una superficie total de 54.000 metros cuadrados, en serio. En primer lugar, no entiendo que tan rico tienes que ser para comprar el terreno, y aparte todos los materiales que necesitas para hacerlo, si una vida cuesta como mil pesos. Pero bueno, sigamos. Y también tiene asientos para 6.014 comensales, está ubicado en Damasco, Siria, y abre los 7 días de la semana, durante el verano, época del año con el mayor número de visitantes, trabajan allí 1.800 personas. Si han visto 300 en el nacimiento de un imperio, al final sale una toma panorámica, perdón, de los 300 combatientes. Imagínate esos 300, pero esta vez 1.800. ¡Suscríbete!